Hola amigos, buenas noches, yo soy el azote de los Illuminati. Fíjense que me pasó algo muy curioso, hace un rato en la tarde subí un video y le puse normalmente el azote de los Illuminati de tal, verdad, entonces ahí le puse de Donald Trump y hablé con muchas groserías respecto de Donald Trump porque es un tipo al que no tolero y que no aguanto. Alguna vez vi un reality show de él y vi lo prepotente y lo grosero que es con los que estaban dentro del reality y no dudo que la fortuna de él esté hecha a base de abusos de poder. Puede ser muy inteligente para hacer negocios, puede ser un tipo muy carismático y todo lo que tú quieras. Tonto no es para ser el candidato del Partido Republicano al gobierno de los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo. Pero eso ahorita pasa a segundo plano, lo que me tiene realmente sacado de onda es un comentario que me hace un muchacho o señor o no sé qué sea en los comentarios del video y me pone un ingenuo tratando de responder con insultos los insultos de otro y le preocupa mucho cómo se pueda ver mi video al cual tiene 200 visitas en el mundo. O sea, la imagen que yo pueda dar con mis palabras de groserías respecto de Donald Trump en el mundo. Un tipo que ha llamado a los mexicanos y a los latinos, voy a dejarlo de mexicanos, a los latinos nos ha dicho de todo, a los que practican el Islam les ha dicho de todo, terroristas a los hindús, igual a los chinos, igual a los coreanos, igual por ahí anda alguna noticia de que fue Rusia para no sé qué chingados y que con Putin se llevó muy bien. A mí me llama la atención y me doy cuenta por qué Latinoamérica, y Latinoamérica es México, o sea, México no es Norteamérica, la chingada Latinoamérica es México, porque aquí no hablamos otro idioma que no sea latino, el mexicano, el español. O sea, cómo puede haber gente dentro de nuestra raza latina que sea capaz de aceptar insultos de un mugroso y todavía preocuparse porque un compatriota de él diga que Donald Trump es un hijo de su puta madre. Desafortunadamente grabo con la laptop y aquí mismo está el comentario, no tengo teléfono con internet para ver, nunca he sido de... Este es el teléfono que yo uso, este. Es un teléfono que no trae internet, a mí nunca me ha dado por estar con el Facebook y la chingada. Yo me meto en mi casa, en la computadora y me gusta el YouTube y veo videos y sí tengo Facebook y cosas de esas, pero normalmente no me gusta el chisme. Me gusta estar bien informado y me gusta leer. Entonces me llamó la atención que este muchacho pone eso y me dice que por qué hago tal o cual cosa y que por qué digo insultos en el internet en contra de Trump y que es la imagen de México ante el mundo y que la chingada. Eso deberías de decirle porque te dije que iba a contestar en video y que mañana saldría. En primer lugar, llamar a todo el mundo musulmán terrorista está equivocado. En segundo lugar, llamar a todo el mundo latino violador y ratero está equivocado. Y si no te has dado cuenta, tú eres un latino y a ti también te dijo violador y ratero y a todos los de tu familia les dijo lo mismo. O sea, o eres gringo o qué. No te entiendo. No me faltan argumentos para decirle todo lo que es ese tipo. Es un imbécil, abusador, que ha hecho y deshecho con los migrantes lo que ha querido porque ha utilizado migrantes en sus obras. Yo he estado en sus casinos porque yo sí tengo para ir a sus casinos. No sé tú, pero yo sí he viajado y yo sí he estado en esos lugares. Al menos en Atlantic City existe el casino de Donald Trump, el Trump Casino. Y es una basura de casino. No ganan nunca. Es un rata. Y a ti te quiero decir otra cosa. Antes de opinar a la ligera y andar defendiendo lo que no tiene defensa, deberías de estar del lado de lo de tu raza. Y tu raza no es porque sea latina, porque puede ser un americano. También tu raza. Al final del día, si necesitas un riñón, yo siempre lo he dicho, ¿y es chino le vas a decir que no? ¿O es americano le vas a decir que no? Si te lo donan. Claro que le vas a decir que sí. No. En contra de quien tiene esas ideas de odio. Para mí, cualquier cabrón que tenga ideas de odio de darle en la madre a su prójimo, sea chino, japonés, irlandés, americano, mexicano, canadiense, ruso, para mí es un mugroso. Para mí es un pendejo. Que aunque sea mi hermano, lo tengo que corregir. Y si corregir significa darle unos chingazos, se los voy a dar para que entiendan. O nos los vamos a dar. Ahora, discúlpame hermano, discúlpame, pero estás mal. Tienes que poner atención a lo que se dice en los videos antes de criticar tan a lo ligero. Tienes que poner atención a lo que sucede a tu alrededor para que sepas qué es lo que está pasando en tu mundo. Y sobre todas las cosas, pon atención a tu interior para ver qué tan cerca de Dios estás. Ahí es que, ¿qué van a decir de México si ven el video del azote de los Illuminati? ¿Quién chingados me va a ver? Pues si ni que fuera yo, soy Germán que tiene como 30 millones de cabrones inscritos. Hombre, ¿qué te andas preocupando? Deberías de preocuparte tú por lo que dicen de ti. Y déjame que yo me preocupe por lo que digan de mí. Qué bárbaro, hermano. Ponte a estudiar más. Ponte a investigar para que veas cuántos sectores del Partido Republicano han abandonado Donald Trump por sus ideas. Yo te aconsejo que si compartes las ideas de ese señor, rápido pidas asilo allá y te vayas a vivir con él porque aquí te vamos a partir tu madre si sigues con esas ideas. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!